Buenos días, venimos los meseros independientes y banquetes del estado de Puebla. Venimos a hacer dos peticiones, una al ayuntamiento que ya entró un comité, la segunda es para la sociedad poblana, le pedimos el apoyo a las familias de Puebla, a la familia Mastreta, a la familia Enaine, a la familia Chargoy, a todo este tipo de familias y empresarios de Puebla, que nos hagan un favor, que ayuden a su mesero, que apoyen a su mesero particular, porque eso nos va a ayudar más que cualquier gobierno o ayuntamiento de Puebla en este momento. El segundo pedimento es para las empresas de banquete, a la Asociación de Banqueteros de Puebla, representada por la señorita Fernanda Cruz, que también se den la más vuelta y se dediquen a ayudar a sus meseros, a su personal de base, que apoyen, que no se den la media vuelta como ya nos dejaron un mes y medio sin trabajo y sin ningún apoyo. En las primeras palabras es lo que pedimos, y por último, un llamado muy especial al señor Tony Gallipayat, que para nosotros es como el padrino de Puebla. Él nunca nos ha dejado y hoy pedimos su apoyo. Gracias.